Música Buenas noches Buenas noches Buenas noches Igualmente Hemos convocado A representantes De los gremios Economicos De los medios de comunicación Y funcionarios En los medios de comunicación Para esta decisión En socialización Se han olvidado recordar Que Cuando nuestro gobierno Emisión La falta de agua potable La falta de continuidad Del servicio Condujo A múltiples Quejas Y protestas De la comunidad Este drama Coincidimos Con el gobierno nacional Y particularmente Con el ministro de vivienda En caracterizar Como un problema Resultante De la falta histórica De inflamación En materia ambiental Y en materia De abastecimiento De agua potable No fuentes de agua Para la ciudad Se violaba Un derecho Humano Sustancial Estaban Mejoriendo La cantidad De agua Que requieren Los habitantes De la ciudad Para satisfacer Sus Necesidades Humanas Más básicas Este problema Se remite A más de 25 años De trabajo Cuando se estructuró El modelo de operación Con el prestador De servicio Metroal Y Al falta De receptividad De parte De un distrito De hacer La inversión Junto con el operador Para que El desabastecimiento Que se estaba Calculando ya Y los residuos De la época Més y los Hace 30 Ya registraba Que Santa Marta Por el crecimiento Que tenía Iba a tener Un problema De abastecimiento De agua En ese tiempo No se calculó Un elemento Adicional Que había que Analizar en esa Patriz De crisis De agua Y el cambio Mismático El cambio Mismático Que nos vino Como una reflexión De académicos De científicos Y de ambientalistas Se convirtió En una realidad De carácter social Palpado La sierra Una cuchilla De san Un bosque De niebla Necesariamente Todo ese De niebla Afecta También Los bosques De niebla Si a esto Se le suma La deforestación De la sierra Por una época De cultivo Que hubo allí El programa Inercial Problemas de naturaleza Están Críticos Y ausencia De la nación Cuando Verón En la ciudad No tuviera Prácticamente La agua Necesaria Para una ciudad Que supera El De los Términos Por eso Trabajamos En lo Sentido Cuando Dejar La calamidad Buscamos Atender La emergencia Y queremos Agradecer Al gobierno Nacional Que durante Esa declaratoria Y durante Todo este tiempo El señor President El ministro De vivienda Doctor Luis Feliz Venado Las viceministras Que hemos tenido Ahora Particularmente La doctora María Carolina Castillo Han estado Acompañando Esta situación De la Autoridad De calamidad Y el Director Nacional De la Unidad De gestión De Carlos Llevar Marques Por ellos Se estructuró Un plan De abastecer La ciudad Con un sistema De Carrocañas Que en principio Traíamos el agua Del río Conibio Y posteriormente Algunos pozos De la ciudad Y eso Lo continuamos haciendo Porque lamentablemente No ha habido Lluvia suficiente Ni el año pasado Ni este año Para que se recargara Nuestros ríos Ustedes lo ven El drama De este año Es peor Que el del año pasado Prácticamente No ha caído agua Durante todo el año Y no se augura Según nos decía El doctor Frank Director De Llevar Efectivamente No se augura Que la situación Cambie De manera Sustancial Pero ¿Qué es lo que explica? Que ahora Nosotros Tengamos un problema Social menor Y un menor Desabastecimiento Sin negar Que existe Ha sido La estrategia De la construcción De una red de pozos Red de pozos Que nos planteamos En un principio 20, 1, 30 Y hoy Según el análisis Que se ha hecho Del aforo del acuífero Y la necesidad Que tenemos en la ciudad Se harán Otros 11 pozos más Es decir Que en el cálculo De 30 Vamos a pasar A ser 30 42 Pozos más Esos pozos Son los que nos han permitido Si se quieren Abastecer De manera Continua O Con programación A la mayoría De la ciudad Y con el sistema Protantes y tanques Que se entregan A las comunidades Aquellas Que no están Organizadas En la red Hemos aprendido La emergencia Lo tenemos que decir Como De guía A las comunidades Orientando recursos Para construir Estos pozos Ahora Parte de los recursos Que se van a ejecutar En 6 nuevos pozos Que ya Con rato Fin Que tienen Un convenio Que tenemos En el Ministerio De agua Y la calidad De la calidad De fritar Y deben Entregarse En 3 meses Nos deben Pertir Mejorar El abastecimiento Del sistema Pero la segunda Cosa que hicimos Fue Buscar una solución De largo plazo En la Junta Directiva Innovadora En su momento Costa y Este servidor De representación De la ciudad Solicitó Al operador Que se adoptaran Los estudios Que la ciudad No tenía Para que pudiéramos Encontrar una ruta De cómo resolver El problema Porque si Vamos a tener Años Que van a tender A no ser Vuelos En materia Plodio-métrica O de agua Que recargue Los ríos Y el acuífero Como ya lo estamos viviendo Por efecto De cambio climático Y el crecimiento Que hoy tiene La ciudad Esta ciudad Dicho por el lugar Es una de las Más iludidas De crecimiento Inmobiliario En Colombia Proporcionalmente Inclusive Por el número De deficiencias Constructivas En todo el crecimiento Que se está dando En materia de inmuebles De segunda vivienda Ya tiene un liderazgo En la región caliente Y Va a seguir creciendo Y debe seguir creciendo Porque esto Impacta positivamente En el empleo De la ciudad Y en los ingresos Porque las construcciones Representan también Más ingresos Pero necesitan Más agua Y para que Se pueda probar el agua No podemos Pensar En la solución Solo de los pozos Como la solución Estructural Los pozos Son una solución De corto plazo Un alternativo De la que se ha hecho Más Haciendo una cosa Y entre otras cosas Debemos destacar La El sistema De pozos De la ciudad De la de 18 pozos Hasta hace Un año Hoy Estamos ya En los 19 pozos Y la meta Que tenemos Es tener 30 pozos Que ya están Contratados Y ahora 11 pozos más Que entraríamos A contratar Con recursos De la nación Y la institución Es decir Que en un año y medio O casi dos años Si de aquí Vamos a llegar De la diciembre Estaríamos Estaríamos Teniendo Prácticamente Tres veces El número de pozos Que inicialmente Teníamos De 18 pozos Vamos a llegar A tener 60 pozos Casi 60 pozos Porque hay que sumarlo Estos son 30 pozos Que planteamos Construir Más 11 Serían 40 Más 18 Que teníamos Casi 60 pozos Es decir Menos de dos años Triplicar Ese número De pozos Que se construyeron En 25 Eso es Lo que hay El gobierno Necesita Con el gobierno No son Bien Estos pozos Por supuesto Van a tener Distintas Calidades De agua Como implicada La empresa Metro Agua Que Quien Seña los pozos Luego de las Tomografías Fluidos biométricos Que se hacen Y se crea Que hace la empresa Que es muy importante Tienen Distintas Calidades De acuerdo A Las zonas Donde el agua Se toma Donde el pozo Se construye Pero siempre Sistema De glorificación Y sitio Para que el pozo Entre a conectarse A la red De el sistema Eso es lo que pasa Siempre el agua De pozo Va a tener Una calidad En sabores Distinta Al agua De ríos Porque recuerden Que esta agua De ríos Es una planta De tratamiento Mientras el agua De pozo Inverse al sistema Luego de una glorificación Que se da En signo Y que obviamente Para ser autorizado Se le hace un análisis De calidad de agua Por laboratorio Certificado Esos laboratorios Se identifican Que es agua alta Para el consumo humano Con los sistemas De glorificación Solo que Solo que Pues van a tener Distintos Digamos Sabores De acuerdo A los minerales Que van a estar presentes En el sistema No es El sistema ideal Y hay que tener Que Tenerlo claro No es el sistema ideal Para una ciudad Que Dicho por la Universidad De los Santos Está rodeada De agua Paradójicamente Agua del mar Los ríos Que tienen en la sierra Y los de río Macalé Pero que no hizo Las obras En su tiempo Y Por eso Que ya está Problemado Nosotros Le estamos Dejando resuelvo A la ciudad Un sistema De explotación Sostenible De la juicia Y digo Sostenible Porque vamos a pasar A explicar Las otras alternativas Es decir Los pozos Nos sirven En una situación De emergencia Pero el acuífero Se tiene que recargar Y la recarga Del acuífero Pasa Porque llueva Porque construyamos Sistemas de recarga Porque cuidemos Los ríos Y las puertas Que hoy tenemos Las copiadas Reforestar Anuncio que Estamos en proceso De compra De cerca de Mil novecientos millones De pesos De predios En tierra En los nacimientos De los ríos Esperamos que pueda ser En el área De San Lorenzo Para que se puedan Conservar San Lorenzo Se registra Esos predios Como Puntos Fundamentales Para Hacer sostenible Nuestros Tres ríos Piedra Manzanares Y ayer Que nacen En la misma zona Esos ríos Hay que cuidarlos Porque cuando llueva Van a servir Para abastecer La ciudad Entonces El artífero Se llegará Reposado Pero no es tampoco La solución Definitiva En cuidados Los ríos Pensando Solamente De ellos Estos tres Como fuente Unicados Por eso Decidimos Otra alternativa Torino Y Córdoba Y ya Explicará El doctor Juan Santarreal Quien fue La universidad Contratada Por fin Y por Metro Agua Solicitud De lo que Proposimos En Junta Como Distrito Era que La empresa Tuviera una alternativa De estudios Para poder saber Tuviera una ronda En las soluciones Y ellos Analizaron Absolutamente Todas las alternativas Que nos lo explicará Los ríos De la sierra El flanco norte Los ríos De la sierra En la zona Occidental De la sierra El lío Magdalena El sistema De salinización El acuífero Etcétera Etcétera Y las distintas alternativas Que fuimos Obtando Para hoy Presentando A la ciudad El camino De la solución Tanto De mediano Plazo Como De Torino Y Córdoba Son ríos Están a 25 kilómetros Que pertenecen Al sistema De la sierra Y obviamente Se explicará Desde el punto De vista Técnico Por qué es Una buena alternativa Y por qué podemos Después de La poca toma De nuestro Hermano Municipio De Ciénaga Tomar El sabor Para la zona A revocarse O Ya por la autoridad Quintal Porque ellos Ya tienen Otro sistema Para cortar El carbón Lo que no puede ser Es que Nos parezca crítico Que una ciudad Vecina Se abastezca De agua Porque lo necesita Para su población Después que el municipio De Ciénaga Entre otras cosas Toma El agua En un punto Más arriba De donde estaría Nuestra poca Tomas Cabe decir Que esa agua Se pierde En el margarino O En caso subsidiario La tomaba Una empresa De carbón ¿De acuerdo? La ciudad Necesita esa agua Y el ministerio Nos ha dicho Y nos ha puesto Sobrepresente Hay una norma De carácter Legal Que le da prioridad A tomar el agua Sin que Estemos considerando Solamente El meromapa Político-administrativo Porque si fuera Así la solución Definitiva Que se manda Ahí entonces También O tampoco Podría ser una solución Y precisamente Es la otra Solución Definitiva Tomar agua Del río Magno ¿Y cómo se puede Tomar esa agua? Así como El territorio Y Córdoba Con una Una planta De tratamiento Posterior A la boca Tomas En Ciénaga Y un sistema De impulsión Para Santa Marta Luego La solución Del río Magdalena La solución Del río Magdalena Que estaría ubicada Obviamente En esta provincia De anarquía Y pasando por Municipios Como sitio nuevo Pueblo viejo Y Ciénaga Eventualmente O sitio nuevo Identamente Por un sistema De las tragos De la tubería Por el mar Para que llegue A la planta De tratamiento Solución Que debe Proveer de agua A los municipios Por donde pase El tubo O aún Si no pasa Por Ciénaga Directamente También Tiene que Proveer de agua Porque Todos los municipios Que estamos En esta región Vamos a necesitar De agua Para los próximos 20 o 30 años De manera que Estamos pensando En unas soluciones De largo plazo Santa Marta Quedamos O no Será capital De una área Metropolitana Como lo digo Hoy en Barranquilla De los municipios Vecinos Soledad y Barranquilla En los municipios Absolutamente Diferenciados Pero hoy Usted avanza En estos municipios Y no encuentra Dónde está El límite urbano ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues En colombado Como pasó Con la mayoría De los municipios Estaban alrededor De la ciudad De Bogotá O la ciudad De Medellín Esto va a pasar Con la ciudad De Santa Marta Y el municipio De Ciénaga Y entre Ciénaga Y el sitio 9 Porque así Es la dinámica De crecimiento Demográfico Ya se ha empezado Si Santa Marta No se calcula Que tiene alrededor De más de De 200 mil habitantes Al poco Estaríamos llegando A los 600 mil habitantes Con los distintos datos Que tenemos Pues de aquí A los 2060 Es decir 50 años Después que Es el periodo En el que se le hace El análisis A esta moderación De la solución De una fuente Estaríamos cerca De 2 millones De habitantes Y 2 millones De habitantes Pues no solamente Van a estar En todos En apartamentos En altura En propio horizontal También van a ir Ocupando terreno Esto se tiene Que planificar Adecuadamente Por eso es muy importante Que hubiéramos Posteriores Avance En la definición De la gestión Metropolitana Es muy importante Para el proceso De crecimiento De ordenador Planificado Los gobernantes No solamente Podemos pensar En el corto plazo Yo hubiera podido Solamente Trabajar Con carros Y con pozos Lo que estamos buscando Es una solución Definitiva Que no se diga Que este gobierno Que envió La peor Si se quiere Catástrofe ambiental Que se recuerde Décadas En la ciudad Por la falta De agua Producto De la falta De planeación De la falta De previsión De nuestra tasa De crecimiento Y del cambio climático No hizo absolutamente Nada En esa página De la historia No queremos Quedar Espíritus Por el contrario Estamos haciendo Un aporte Para el mediante De la educación Y por eso Señora vicepresidenta Nosotros Trabajamos un plan Se llama Santa Marta De 500 años Este plan Hizo el análisis De nuestra Situación demográfica De hoy Y la que vamos a tener Y este plan Que lo incorporamos En la ley De distrito Y aquí Tienen ustedes Una herramienta Legal muy importante Dice que el gobierno Nacional aportará Los recursos Para la financiación De estos proyectos Proyectos que Obviamente Buscan impactar En las principales Problemáticas De la ciudad En el orden Ambiental En el orden social Y en el orden Económico Son 25 Grandes proyectos Solamente Y de forma breve Voy a relacionar Los que tienen que ver Con el componente ambiental Procuramos Construir ciudad Construir sociedad Ectitativa Impulsar el desarrollo Económico Y fortalecer La institucionalidad Y esto tiene Un antecedente Cuando lo propusimos Hace 20 años En Plaza Tabarra En 25 En la Universidad De Magdalena Faltaban 20 años Para cumplir 500 años Pero algunos Actores políticos Del momento Solo consideran Como algo enojo O tal vez una amenaza Hoy faltan 10 Para cumplir 500 años Y no hay derecho Que la ciudad Llega a esos 500 años Sin haber resuelto El problema estructural Los gobernantes En el orden nacional Departamental Distrital Municipal Y cuando nos referimos A los gobernantes No solamente Los alcaldes También los concejales Departados Congresistas Todos los actores Que somos elegidos Por la comunidad Tenemos que pensar No solo en el hoy Tenemos que pensar También responsablemente En el mañana Y estos proyectos En el área Son los siguientes Uno Para que sea sostenible Ambientalmente Santa Marta Tenemos que avanzar En un tema De saneamiento básico Se llamó aportable Las soluciones En el corto La llana En el largo plazo En fuentes Porque cuando pase Este periodo Prologado En el medio De sequía Vamos a volver A presentarse Y la ciudad Se anega Totalmente Y la gestión De residuos La recuperación Ambiental Entonces decíamos Solución de corto plazo Pozos 30 Y aquí Está este número ¿Qué pasa? A colocar el número El 40 Bueno La fuente Abastecimiento De agua Para Santa Marta Mediano plazo Todo en el cordón Una red De cerca De 25 kilómetros Comprender La captación Y conducción Que va a beneficiar A la mayor parte De la población Esta alternativa Ya nos explicará En cuanto tiempo Está la lista Pero es una solución Que tiene el largo plazo Y es la solución Que nos va a dar El abastecimiento De agua Para los próximos años Y la solución Del largo plazo Quiere decir Esta solución Es la que le va a permitir A Santa Marta En esos 50 años En ese año Por delante En el modelo Que hay que hacer En materia De agua Que se hace Por 50 años En ese crecimiento A casi 2 millones De habitantes Va a permitir A la ciudad Tener 6 6 metros Cúbicos De lo que va a necesitar Para abastecer Esa población Aquí poníamos Un cálculo De tiempo De tiempo 2018 Por ser 2018 2020 Porque el cálculo De tiempo Que hacíamos Para tener El corto De este negocio Se nos precisa El viaje inicial Que se ha calculado El periodo de análisis Y va hasta el 2015 Y luego estos periodos De ejecución Que vamos a ver En el proceso Pero adicionalmente A esto Más agua En el sistema Implica Mejorar las redes Porque son redes Que Ustedes Encuentran Los que viven En determinadas zonas De la ciudad Que cuando hay Épocas De normalidad La calidad del agua En la ciudad No es la misma A pesar de que el agua Que esté saliendo De la planta Si lo es ¿Y qué es lo que Implica eso? La vejez De adicionales Redes Redes que son Algunas De IPVC Las nuevas Versus otras De cemento O de grés Esas redes Me van agregando También ¿Sí? O las colecciones De carácter metálico Que hay Me van agregando En contaminación Al agua Y por eso Es que hemos planteado Que hay que construir Un plan maestro De nuevas redes De alcantarillado Perdón De acueducto Y de alcantarillado Adicionalmente Lo que mencionábamos En el momento Las rondas Ígrimas De la sanaria Que se han vuelto Ríos Convertidos Por la comunidad En basureros Y tenemos que trabajar En un nuevo modelo De cultura Que está en la ciudad En eso estamos trabajando Y por eso Un parque lineal Que ya con La aprobación Que hemos logrado En el consejo De la ciudad De la mayoría De los concejales Gracias a la tutela Que se inventó Para garantizar Derechos fundamentales De aprobar Los adicionales Vamos a invertir 10.000 millones En esta parte lineal Para que empiece A ser un símbolo De recuperación Del río Pero aquí tenemos El control De inundación Y de natural Y agua lluvia Que tiene que hacerse Sobre todo Porque la quebrada Tamacá Y el río Manzanares Que atraviesan la ciudad Son planos inundables En determinadas zonas Donde Haber ahí invadido O construyó Y por eso Es fundamental También tener Un sistema De control De inundación Esto pasa aquí Con mucha frecuencia Bueno Cuando yo vivo El pluvial Sirve En la zona norte Sirve En la zona norte Pero jamás Va a servir En la cuenca Del río Manzanares O la quebrada Tamacá Porque son planos Inundables Siempre ahí Va a haber inundación Por eso Lo fundamental Es que allí Haya reubicación Y eso Implicará Un plan Ambicioso De inversiones Y el maestro Integral Sinosolio Urbano Se necesita Una escombrera Desgritada Y una escombrera Que tenga también El componente Manifra de los dos Porque si conectamos Todas las redes De alcantarillados De la ciudad A través del misaje Va a ir a hacer Una planta De pretratamiento Y esa planta De pretratamiento Que nosotros Insistimos Que debe construir Santa Marta Va a generar Muchos lodos Basuras Y demás Que debe ir A un relleno Sanitario Distinto Al que hoy tenemos Para Bueno Saturarlo Es decir Que hay que pensar En una planta De relleno Este Asunto De relleno Con apoyo De la viceministra Y el ministro Se está haciendo Un estudio Una modelación Por parte Del gobierno Coreano Está cooperando Para estructurar Un modelo Sostenible De basuras Para la ciudad De Santa Marta Porque el relleno Que hoy tenemos Se va a quedar corto También Más adelante Vamos a tener Un problema En basuras Y si vamos A pretratar Las aguas Vamos a tener Un problema En los lodos Entonces Todo eso Más El crecimiento Que tenemos En construcción Hay que pensar En los distintos rellenos Que habrán de construir Por último La recuperación De parques naturales Urbanos Y las zonas De protección ambiental En cerros Estos son Los proyectos De carácter Ambiental Que harían sostenible Santa Marta Si ustedes se dan cuenta Aquí está la solución Para nuevas fuentes De corto, mediano Y largo plazo Y esto fue lo que se estudió Y modeló Por la Universidad De Los Ángeles Y esto es lo que esperamos Se pueda financiar Por parte Del Estado La Nación Y el Distrito Y que esto Podamos llevarlo A un documento COMPES Que es la propuesta Que estamos haciendo Si esto queda En un documento COMPES Vamos a tener La financiación Bueno Los posos Que se están haciendo De la solución Del Tolimio Código Y del Tío Mangalén Es decir Del sistema De captación Pretratamiento Conducción Y el bombeo Hacia la ciudad De Santa Marta Por supuesto La ciudad En el 2017 Que se vence El término De la concesión Metro Agua Tiene desde ya Que empezaba A pensar En un nuevo modelo De operación No puede ser El mismo modelo De operación Que se estructuró Hace 25 años Las cosas Han cambiado Hoy el país Es más exigente Con Las concesiones Estas se podrían decir Eran concesiones De primera generación Y por eso Sus obligaciones Eran pocas Hoy día Estamos hablando De concesiones Tienen también Que hacer grandes inversiones Pero Aquí no se trata De hacer un debate En relación A la empresa O el operador Aquí lo que se trata Es de Dejar plateadas Todas las alternativas Y la solución De fondo Que nosotros Hemos estado Calculando Y hemos estado Trabajando El gobierno nacional Y el distrito Tiene una responsabilidad Esto implica Una financiación Muy larga Pero debe ser Para una ciudad turística Para una ciudad histórica Para la primera Juntada de Sudamérica Para que el primero Cumplirá 500 años Debe hacerse Con la acción Y el distrito Así es Que hemos Lo hemos propuesto Y lo que nos complace Es que hoy Se pueda anunciar Que ya están Adjudicados Los estudios Y diseños Del municipio Y se está estructurando Que entre otros Ya estarán Los contratistas De entregar Esos estudios Bueno confiamos Nosotros Antes que terminara Nuestro gobierno Ya nos ha dicho Que van a ser 10 meses Pero esos estudios Van a permitir Que entonces En el próximo año Con recurso público Se adjudiquen Esas obras Nación Distrito Y esa solución Nos permita Abastecer Por varios años Entre tanto Se terminan Los estudios Y diseños Del Magdalena Que confiamos También que Este año Adjudicado Y con un documento Confes Para la financiación En los años Posterior Esto Sin duda alguna Sería Pensar De manera Sostenible Planificada Y responsable Para No solo el corto En mediano Sino sobre todo En largo plazo Pensando en las Regalaciones Benidienas Y sin duda alguna Sería un mensaje De Estabilidad De esta ciudad Para que las inversiones Y los grandes proyectos Que deben venir A Santa Marta Sigan creciendo Esa es la apuesta Que hemos hecho Por eso Para explicar Por qué la solución Del Tolínio En Córdoba Y por qué la solución Del Magdalena Se ha invitado A la doctor Juan Salgarriera Experto En la materia De la Universidad De Francia Y quien Lideró a los estudios Que ya Hemos dicho Concluyeron Su fase final Igualmente Fintelder nos comentará Cómo está La estructuración De ese contrato Y detalles Y nocias Del mismo En relación A la Torínio En Córdoba Y la señora Vice-Ministra Que verán todos Por supuesto De manera Con mucha expectativa Nos comentará También El compromiso Del gobierno nacional En estas soluciones Si ven que Estas son las soluciones Viables Y de los recursos Que deberán comprometerse El personal técnico Su personal directivo Como decir De la idea Y de la idea Tanto localmente En Santa Marta Como en Bogotá Por supuesto Por supuesto En este proyecto Trabajó Un gran número De personas Expertos En diferentes materias Relacionadas Con la problemática Del agua Potable En el saneamiento Básico De Santa Marta Mi conocimiento Digamos Es Dado A los de esos temas Sin embargo Correspondió Correspondió Coordinar Este Trabajo Hemos realizado Trabajó Durante El año 2014 Y que En el 2010 Estamos Digamos Que Acompañando A Metro Agua Fin de Tera La implementación De las soluciones Expolines Obviamente Santa Marta Y en un Comisión También Se trata De una gran Cantidad De fuentes De agua Cercanas Algunas Drenan Hacia el norte Y el mar Caribe Otras Drenan Igualmente Hacia el norte En el Nudo San Lorenzo Hacia el mar Caribe Pero Hacia el oeste Algunos Drenan Hacia la sierra Perdón Hacia La sierra De Santa Marta Todos esos ríos Se consideraron Y por supuesto También se consideró El río Maldadero En este tipo De proyectos Está teniendo El primero Que se debe hacer Es estimar Cuánto va a ser La población Sentida Y eso Nos tomó Las primeras etapas Del proyecto Lo cual Lo primero Que se hace Es tratar De Estimar Cuál es la población Actual De Santa Marta Dice que Digo Estimar La población Actual Porque Santa Marta Estuvo sometida Algunos procesos Demográficos Difíciles De entender Desde el punto De vista De las economías Tradicionales Para estimar La población Actual Ya la verdad Mencionó La migración La gran migración Que hubo De la ciudad Santa Marta Por diferentes Causas Dos consejos Pero lo primero Que se hace Es imaginar Cuál es la población Hoy en día Se estimó Y una vez Con esa población Se proyecta La población Hacia adelante Nuestro horizonte Del proyecto De acuerdo Con el contrato Hace 50 años Proyectamos La población De Santa Marta En toda La ciudad Hacia su área Metropolitana En los próximos 50 años Y por supuesto Hacimos Con peligros De tal manera Conocernos Un razonable Grado de Precisión Para hacer La población De Santa Marta En Nueva En los próximos Anos No es muy bien Eso Lo siguiente Que se hace Es Mirar Las ciudades Sanitarias Que vendrían Las ciudades Eso se hace Tener en cuenta La gente Y el consumo Per cápita De cada uno De sus habitantes Y hay otra serie De consumos Adicionales Que están relacionados Con el comercio Con la industria Muy importante Particularmente Santa Marta La industria turística Y con ese tipo De herramientas Que están establecidas Por reglamento técnico De sector agroalizamiento básico Se estima Cuál es La cantidad de agua Que debe ser entregada A los usuarios Y esta cantidad De agua Variando Con respecto Al tiempo Además de eso Hay que tener en cuenta Que para que llegue Una cierta cantidad De agua De usuarios Realmente Debe captar Una mayor cantidad De agua De las fuentes ¿Por qué razón? Porque Si venimos Desde el inicio Del proceso Hasta llegar A la historia Al final Cuando uno capta Agua En una fuente Tiene que captar Además del agua Que va a salir De la planta De tratamiento Una cantidad De agua superior Porque en la adopción Puede haber algo De pérdidas O agua natural Y también En el proceso De tratamiento De las aguas En la planta misma Requiere un mayor agua Que la que va A la salida De la planta Una vez que sale En la planta Bien las conducciones Y la red de discusión Allí también Entonces hay Vérdidas De tipo técnico Y todo eso Sumado Lo que va Para asumir Cuál es la cantidad De agua Que requiere La ciudad De Santa Marta Esa cantidad De agua Va variando A lo largo Del tiempo Pero lo que se quería Entonces Era tener Un esquema Que permitiera Una flexibilidad Bastante importante En razón De ese crecimiento Pero que tuviera Capacidad al final Del periodo Y por otro lado También Que permitiera Que la solución Pudiera Entrar Rápido Teniendo En mente Todo eso Investigamos En detalle A una de las otras Todos los ríos Que entrenan Hacia el mar A nivel Por el norte Por el oeste O hacia el oeste De el norte Por supuesto Estudiamos Desde Río Palomino Todos los ríos Hasta llegar A los ríos Torito, Córdoba Y el río frío Todos esos ríos Se estudiaron En detalle Se estudiaron En la cantidad De agua Que están produciendo En el día Se estudió En detalle En la composición De los suelos De cada cuenca Se estudió En detalle En el estado De la Reforestación Deforestación Que tienen En la cuenca Pero sobre todo Para tratar Establecer Coner a alguien Paudal En firme Que podía tener Pero sobre todo Teniendo en cuenta Que estamos En un ambiente De cambio climático Que nos está afectando Entonces había De pensar Cómo debería ser Ese caudal De agua En firme En la sector Estudiamos Todos los ríos Y finalmente También Estudiamos El río Manuela Que por supuesto Es una Fuente De agua Que uno Debería ser Infinita Pero prácticamente Infinita Para el caso De Santa Marta Para que ustedes Se hagan una idea Cada Segundo Que pasa Cada Segundo Que pasa Porque el río Manuela Que va a ser Agua Que necesita Santa Marta En un día Muchos malos Entonces Estudiamos Esas fuentes En detalle Veniendo De alguna Información Se utilizó Una Metodología De análisis Multioatributo Para tratar De escoger Con La participación De expertos En diferentes áreas En diferentes disciplinas Cuál era Al terreno Más apropiado Cuáles son los Atributos Que se estudian En su orden Recuerdo No hay Uno que sea Más importante Que otros En este primer Análisis Es por supuesto La distancia De la fuente Hacia La ciudad Sobre todo Hay que tener en cuenta Que Para esa distancia Santa Marta Ha crecido Muchísimo Hacia el sur De tal manera Que Como dijo El señor Señor alcalde La frontera La frontera La frontera La frontera La frontera Difusa La frontera La ciudad Y sobre todo Su parte Subturística Se ha movido Mucho Hacia el sur Inclusive Ya está muy cerca En términos Poblacionales Al acuerdo Y ese es un punto Importante A tener en cuenta Y sobre todo Que va a suceder A esa actitud Hacia donde va a estar Creciendo Santa Marta Segundo punto Por supuesto Es Cuánto hay que Obviar Que tanto Debe ser El golpeo Y obviamente Uno de los costos Son más importantes En lo peor Las alturas Que hay que empezar En caso Que haya una alternativa Que tenga que Vencer Alguna altura Tuvimos en cuenta También toda la problemática Alrededor del hecho En que hay partes Nacionales Que estarían Aceptados Por la Intervención Por cualquiera De la intervención De todas las alternativas Que estamos Teniendo Por supuesto También Miramos En detalle La parte Trológica Pero sobre todo El caudal Fibre En cada uno De nuestros Ríos Hoy En el futuro Miramos también Como mencionantes La vulnerabilidad Como climático De cada uno De esas fuentes Otro atributo Es la posibilidad De ofrecer El servicio De agua potable A otras Poblaciones Eso era También importante Cuando necesitamos Otras poblaciones Nos referimos A Poblaciones Por fuera De Desarparante El distrito Turístico La vulnerabilidad A otros aspectos Particularmente A conexiones Legales Que se puedan Tener Como un Encovado Otro punto Muy importante Es La rapidez De entrar De la primera Parte De la solución Dada la situación Alguien Que tiene Santa Marta Que tiene Santa Marta Uno de los Atributos Importantes Es Qué tan rápido De entrar A la primera Parte De la solución Es más Ventajoso Que la primera Parte de la solución Venga De un plazo Pronto Aquí hay Otra alternativa Cuya primera Parte Tiene Esa La solución Venga De un plazo Inferno Luego La rapidez ¿Cómo se llegaría Con las diferentes Alternativas Alcanzar El punto De equilibrio Es que se logre Cubrir La demanda Que tiene Santa Marta Hoy en día Con la Cuantidad De agrofacidad Permanente Posta De la tecnología Alcanzar Ese punto De equilibrio Otra Lo que era Los atributos La siguiente Era la El grado De preservación En los ríos Que están Intervenidas En la cuenta Hoy en día Por fincas Por Enferno 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 Cuál Son perfectamente Normales En general Hicimos entonces Con dos Esos Diferentes Adultos A que Todo Enferno Con los Expertos Para Enferno La Utilidad De los productos Y por supuesto Ahora Hicimos Obviamente Obviamente El costo Final De los Públicos De agua Tratada De cada Una De las Alternativas Tienen En cuenta Los Topeos De los Costos De Conducción De Tratamiento De 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 todas De todas Alternativas Resultar La Que Resultó Como la Revolta Incentrada En esa Metodología Que Incluye Los Ríos Donibio Corpo Y Mantallera Pero Manteniendo También El Bombeo De Río Quierda Manteniendo También Un Aprovechamiento De Río Manzanares Manteniendo También Un Aprovechamiento De Río Caim ¿Por qué Razón? Porque Otro De los Atributos Muy Importantes Era La redundancia Del Sistema La redundancia Es algo Que De Agua De Ciudad Debe Ser Redundante Quiere Es decir Que Si Alguna Parte Del Sistema Sale Ya sea Una Falla O Mantenimiento El Resto De Las Partes Del Sistema Debe Estar En Posibilidad De Seguir En Abasteciendo De Agua En La Ciudad O Consiguen De Se De Tener Una Capacidad Suficientemente Grande De Tratamiento Con Que El Sistema Sea Contable En Se Ha Supongo No Como Se Está Utilizando Hoy en Día Sino Por La Gran Receta De Agua De Santa Marta En Caso De Que Se Quiera Por Razones Vivos Operaciones Especiales De Mantenimientos O De Emergencia Ayudando Entonces A Disminuir La Vulnerabilidad De Ciudad Dando La Fundancia Del Sistema Matriz La Alternativa Es Lo que Conviene Es Partir De La Situación Inicial Y Hoy Hablamos De Capacidad De Tratamiento Lo cual Va Y Creciendo Tiempo Sin embargo Alguna De Esa Tante Tratamiento Por Efecto De Tango Climático Hoy en Día No Está Llegan La Cuentidad De Agua Proveal Condicional Para Llego 2015 Este año Las Capacidades Que Estar De Papacopo Y Medidogria Está Aperdedor De 1250 Língulos Por Segundo La Desea Santa Marta Hoy La Coragulación Que Tiene Es Aperdedor De Dos Métricos Cúbicos Por Segundo Es decir Estamos Iniciando Con Un Décnico Importante De La De Agua Para El 2017 Podería Entrar La Primera Etapa De La Nueva Planta De Toribia ¿Por qué Razón? Toribia Está Muy Cerca De Cerro Está Muy Cerca De La parte Sub Cerro Está Prácticamente Al lado Que Hemos Llamado La Planta El Río Toribia Y La Razón De Escoger Eso Primordialmente Es Por La Capidez De La Implementación De Esa Solución Es Una Solución Parcial Dito Año 2017 Para La Primera Etapa De Solución Y Además Porque Santa Marta Se Acercó Sustancialmente A Río Magdalena En Los Últimos Veinticinco Anos Estamos Mucho Más Cerca Río Magdalena A Una Distancia Es Alrededor De Unos 60 Km De Distancia Si Uno Es Coger Alga Marítima Es Es decir Caer La Tubería Por Perazón Porque También Hay cambios Tecnológicos Importantes En Materiales Se Se Fabrican Tuberías En Los Últimos 20 Anos Hoy En Tener Tubería De Ultra Alta Densidad Y Son Tuberías Para Poder Agua A Cable De El Océano Inclusive Mares Mucho Más Profundos Que Es La Zona En La Cual Estaría Tendría Seguridad Eso No Descarta El Descidado Final Decir Que Es Más Detajoso Traer La Teoría Por La Isla Salamanca Es 25 Kilómetros Mayor Es Como Si Se Fuera Uno Con Los Catecos En lugar De La Ponderusa En La Tierra En El Ano De 2018 De La Planta De Uruguay Se Abandona La Planta De Amantopo No El Doble La Planta De Amantopo Y Es Normal Los Crecimientos De Las Ciudades Esto Sucedió En Todas Ciudades Grandes De Colombia Fue Poderada Por Ciudad Y Amantopo Estaba En Ciudad Amantopo Es Una situación Ya Para Tener Un Gran Tán De Almazanamiento De Compensación Y Ese Va A Ser El Plan Con Papel De Amantopo Hacia el futuro También Pensamos En Cómo Hacer Toda La distribución Entraría En Ese A Que Sigue Trabajando La Planta El Roble Y Entra La Segunda Fase De Crío Coríntico En Donde Se De Cantar Se De De Interessar A Un Poco Por Por supuesto Miramos En detalle Cómo Eran Las Concesiones De La Río Resultamos Por Las Concesiones Actuales Y Esto No Se Perdedía En Un Mento Crear Problemas De Por Por Supuesto La Capitación Se Plantea Ambas Abajo De Estas Procesiones Intensas Sin embargo Los Caudales Aún En Tiempos Secos Como Estos Que Tenemos Acá Remitirían Mejorar Fundamentalmente La Situción Exactamente Para El Ano 2020 2021 La Más Tata El Entra La Primera Etapa Del Río Mandarena Entonces Para Ese Año Se Tendrían Básicamente Tres Plantas De Tratamiento Funcional El Pulval Tomando Agua De El Roble Tomando Agua Del Río Y Toribio En Este Caso Estaría Tomando Agua De Los Toribio Córdoba Pero Ahora Empieza A Tener El Primer Oral Del Río Mandarena Serían Dos Métodos Públicos Por Cero Esa Agua Se Trataría Idealmente En Palermo Las dos Estores 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 A Palermo La La Resón Es Que El Agua Cruda Sobre Todo El Agua De Pío Magdalena En Su Tratamiento Consume Una buena cantidad De Agua Entonces Lo Normal Es Traer Agua Ya Tratada Probablemente No Desinfectada La Desinfección Se Haría En La Planta De Toribio Lo Ya Que Técnicamente Se Podría Mostrar Que Es Más Propiado Desinfectar También Aler Esas Son Las Alternativas Que Tienen Que En Un Sistema Hacia El año 2035 Aproximadamente Debería Entrar Ya Toda La Alternativa Trayendo Desde Río Magdalena 4.5 4.500 Muitos Por Segundo A través De Técnic En Paralelo Y Con Eso Se Tiene Solucionado El Problemas En Paralela Hacia Los Siguientes Cinco Gramos Porque Toribio De acuerdo Con Estos Interes Que Funcioné Los Atributos De La Alternativa Pues Fue La Más Apropiada De Córdoba Teniendo La Habitada Importante Y Es Que También Podría Convertirse En La Solución Para Municipios Cerrados Santa Marta De Santa Marta De Santa La Tazajera Pueblo Viejo Algunos De Los Descentamientos En Zona Bananera Uno Podría Pensar Que Podría Repertirse O Debería Repertirse En Un gran Aproducto Presional En Donde Se Trataran Todas Es Armas Con Unas Economías De Escala Bien Bien Interesantes Para Todo Cuatro Precios Alternativas Conmigo Por Esos Cambios Tecnológicos Que Nos Permite Hoy Día De Una Teoría Por Demá Es La Que Menos Costos Da Pero Sobre Todo Hay Algo Que Es Importante Mencionar Y Es El Costo Por Mundo Público Tratado De Acuerdo A Lo Que Pudimos Establecer Algo Que Son Estudios Obviamente Inferno Y Ya Cuando Hay Un Se De Estable Se Para Llegar A Esas Cifras Exactas Pero Es De 15.41 Centavos De dólar Para La Salida de la Pártica 15.41 Centavos De dólar La La Esa organizadora La Más Eficiente A Nivel Mundial Produce Este Público En 1.5 Dólar La Más Eficiente A Nivel Mundial Los Dos Problemas En Acarregados Es Es Que El Agua Que Puesta La Salida De La Plata Vale De 10% De Lo Que Podría Traer Una Desalinización Probable Que Se Hable De Desalinización Eso Lo Digamos En Detalle Solamente En Aquellos Casos Donde No Existe En Fuentes Donde Es Posible Desalinización No Es El Caso De Santa Marta Yo Creo Que Se Resume Rápidamente Lo Que Es La Teotiva Ya Se Tiene Todo Un Programa Ustedes De Desincronar Hay Que Sufrirlo Uno Te Llamaría A Los Samarios Hacer Una Pedidía Sobre Ese Programa Porque Es Bastante Delicado Que Se Tiene Tanto Tiempo O Que De Esa Camata Se Va A Ser Bien Importante Y Yo Llamaría A Que La Quien Se Aunara Los Esfuerzos No Hay Alternativa Perfecta No Hay Una Alternativa Ó La De Otras Que Yo Se Tomaría Los A Que La Los Esfuerzos Para resolver Este Problema Que Decía Que La Sociedad Se María Considerar Esto Un Un Paz Superior Como Sociedad Y Que Todos Se Unieran A Red O De El Problema De Agua En Santa María Yo Creo que Se Termino Y Otra palabra a la sen ista Muchas gracias En Relaciones con Noticias Puntos Que Tayan El Gobierno Nacional Quiero Resaltar Que Como Lo Presentó El Señor Marcate Y El Don Juan Zatariaga La Decisión Por La Solución Del Dio Magdalena Es Una Decisión Que Obedece Exclusivamente A Criterios Técnicos Fueron Manifigadas Todas Las Variables Que Requiere La Ferramentación Sectorial Costo Eficiente Menor Inversión Menor Impaco En Tarifa Mayor Proyección Para El Período De Diseño Que Como Él No Aportaba Está Pensado Para 50 Análisis De Las Soluciones De La Estructura Existente Y Con Todos Es Elementos De Juicio Analizando Cada Una De Las Otras Fuentes Posibles Se Llegó A La Conclusión De Que Por La Urgencia Están Amadas Es Un Plan E Tres Tienes El Primero De La Solución De Pozos Es Lo Que Ha Permitido Atender Desagradencia Con Las Disibilidades Propias De Un Plan De Emergencia Con Tienes Pero Vemos Que Este Año Ha Permitido Atenuar El Impacto Del Desabastecimiento Es Una Solución Que Está En Ejecución Y Sobre La Cuál Hay Resultados Concretos Como Lo Acustaba El Señor Al Contra Contra Con Un Refuerzo De Batería De Pozos Que Nos Ha Permitido Tener Y Aquí Le Voy a Pedir A Llevar Que Se En Cauta Actual Tal Vez 600 Adicionales Por Segundo ¿Cuántos Tenemos Por Batería De Pozos? 450 De No Accesivo Por Pozos Y La Proyección Con Los 206 Adicionales ¿Cuánto? ¿No hay? La Proyección Con Los En Con Las En 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 Una Proyección De 900 En total De Los Varios La Tenemos 750 Eso Quiere decir Que En Este Plan De Cuarto Plazo Es Un Hecho Como Lo Ha Dado La En Dos Tiempos Bastante Bastante Cortos Sabemos Las Difficultades De Consum Con Agua En Cosas Que Tienen 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 Agua Dulce Pero El Grado Es Organizado Bastante Bien Y Nos Ha Dividido Contar Con Un Buen Sistema Por Tener De De Eleg En Eleg Segunda Planeación De Vida Un Tazo Aquí Se En Contra Que Se Levantara El Contra Que Tiene A Cargo Los Nuevos Esposos ¿Cómo es su nombre? Gustavo 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 Interes Social Y Tienen Social Motivo Proyectual Les Reiteramos Que se Hago Y Algo Que Fin De Repuso Del Presente Y Estén Los Tazos No Se Pueden Ni Modificar Ni Ampliar Si No Puedo Hacer A Presa Me No Bienvenido Gracias Y Para que Todos Lo Conocen Tendrá Una Oficina Para Que Solicitudes Y Precios Necesales En Formar De La Comunidad Distrito De La Segunda O Lo Segundo Es En Relación Con Con Segundo Má Que Tiene Que Con Los Precios Hemos venido Con El Señor Felipe Hemos Acompañado Al Alejandro Como El Con La Se Hala En Varias Reuniones Hoy Se Cuenta Con Un Con De Estudios Sin Se Se Debe Empezar O Si No Ya Empezó Ya Tiene Hasta Inicio 21 Tiene Hasta Inicio 21 Yo Quiero Que Te Levanten Señor Aquí Está Buenos Buenos Días ¿Cómo Es Su Nombre? ¿Puedo ¿Cómo Tomás Tiene El Es Un Experto En El Sector Todos Los Hay Experiencias De Tradición Entonces Como Usted Lo Pueden Ver También Está Aquí Ya Es Un Contrato Suscrito Y Empezar A Hacer Los Estudios De La Con Super Un Y En Relación Con Una Tercera Solución Que Es La De Solución Definitiva De Largo Plazo Que Son Los Estudios De Macha La Universidad De Los Andes Hizo Entrega A Fin D Y Esto Está En Proceso De Revisión De Mentoría Y Esperamos Muy Pronto También Contato Con Un Constructor Ya Seleccionado Para Darle La Mayor Pro Diputada A Solución Es Que Para El Centro Nacional Santa Haca Es Una Prioridad Vemos La Ciudad Con La Proyección Que Tiene Desarrollo Con Las Difficultades Que Ha Tenido Para Abastecimiento Y Las Índices Que Ha logrado Superar Motivo Por El Cuarto Como Nuestra General Alcáde Las Inversiones Que Tienen Telefón En Abastecimiento Porque Esto Es Colibio Córdoba Y Río Bandarera Son Inversiones A Calvo Del Recurso Público En La Confinanciación Entre La Nación Y El Distrito Pero Santa Marta Como Bien Se Lo Hace Ampliación De Redes Para Nuevos Usuarios Sistemas De Desarrollamiento El Tema De Disposición Adecuada De Recibos Óleos Y De Alcantar Y Por Eso En Algún Momento Se Pensó Estructurar La Llanza Público Privada No Para La Solución De Abastecimiento Sino Para Las Inversiones Que El Distrito Requiere ¿Por Qué? Porque Queremos Evitar Que Suceda Lo Mismo Que Es Que En Algún Momento A Que No Se Hagan Las Inversiones Con Un Público De Bucos Por Eso Se Pensó En Estructurar La Alcantar Público Privada Para Estas Otras Inversiones Para Estas Necesidades De Inversiones Nacional Que Tiene El Distrito Y Que Sabemos Que Será La Garantía De Que La Distribución De Agua Nueva Que Llega Por El Río Bajantanena Sea Lo Más Eficiente Y Se Lo Que El Impacto Y El Beneficio De A Los Ciudadanos Para Esto Para Organizar Y Artigular Los Recursos De La Nación Y Todas Las Inversiones Que Se Requieren El Gobierno Nacional Junto Con El DT El Ministerio De Tienda Estamos Estructurando La Suscripción De Un Objeto Pobres Que Nos Permita A Todos Tener La Garantía De La Ruta Con La Nación Cierta Y Los Reconocionados Para Las Diversiones Que Se Hacen A Hacen parte de la industria que llevamos a poder financiar este proyecto, este estudio costó 288 millones de pesos, este estudio que es el alcaldario de la ejecutiva, lo que nos discutirá con el tema de la institución de lo que consierve a la discusión del agroplazamiento, respecto a la situación que está en el área. En el segundo lugar, frente al corto plazo, llevamos ya un contrato, que acaban con la construcción de seis pozos en Galicia, en Mastigas, en Estadio, en la metros 1, en la metros 2 y en Federación. Esos pozos inician el próximo 23 de junio de la construcción, la interventoría la va a hacer como una contrapartida, que también quiero agradecerle a Betoagua, que ellos no van a quedar para organizar la interventoría en la ejecución de esa obra, y pues así ya arrancaríamos por la ejecución de esos seis pozos, que tienen un plan máximo de tres meses de construcción. En tercer lugar, digamos, lo que mencionaba la señora ministra, es la primaria del contrato que ya se acudió, que es la consultoría y la administración de los estudios, los diseños, la ingeniería de detalle, para la construcción de las obras necesarias para el mejoramiento de la organización del mercado plazo, el sistema de la construcción del Distrito de Santa Marta, que contiene la solución del dominio del dominio cómodo. Ese es un contrato con 1.728 millones de pesos que llevamos con la construcción de CSAS y JTB, que es estudios técnicos que acaban de conocer, que es al representante de la construcción del Distrito de Santa Marta, que es el que se llama la construcción de la construcción. Esa obra, perdón, esa consultoría ya se encuentra adjudicada y el acta de adquisición es el próximo de 1 de junio y tiene un plazo de 10 meses. Aquí trajimos también para la firma la interventoría. CC por Antarctica Films Argentina